Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal ha ido el fin de semana? Bueno, que hoy entramos ya todos en la fase 1, ¿verdad? Por fin. Estamos todos de celebración en toda España en general. Y yo un poquito más, porque ¿sabéis qué? Ese cumpleaños de mi mamá. Felicidades mamá. Este cuento te lo dedico a ti, que además te va a encantar. ¿Lo abrimos? Venga, vamos a ver quién es. A ver quién será esta chica tan especial. Solo si entendemos, nos puede importar. Solo si nos importa, podemos ayudar. Solo si ayudamos, ellos se salvarán. ¡Guau! Lo que nos está contando. Impresionante, ¿eh? A ver, vamos a ver cómo se llama esta primatóloga Jane Goodall. ¡Guau! Había una vez una niña inglesa a la que le encantaba trepar a los árboles y leer libros. Su sueño era viajar a África y observar a los animales salvajes de ese continente. Así que un día voló a Tanzania. Con su cuaderno y sus binoculares. Decidí de estudiar a los chimpancés en su hábitat natural. Al principio le resultó difícil acercarse a ellos. Los chimpancés salían corriendo tan pronto la veían. Pero ella siguió visitando el mismo lugar todos los días a la misma hora. Con el tiempo los monos le permitieron irse acercando. Pero para Jane no era suficiente. Quería ser su amiga. Por lo tanto formó el club de la banana. Cada vez que visitaba a los chimpancés compartía bananas con ellos. En esa época se sabía muy poco sobre esos animales. Algunos científicos los estudiaban de lejos con ayuda de binoculares y otros los enjaulaban para conocerlos mejor. A diferencia de ellos, Jane pasó horas y horas rodeada de chimpancés. Intentaba hablarles a través de gruñidos y chillidos. Trepaba a los árboles y comía lo mismo que ellos. Descubrió entonces que los monos tienen rituales. Usan herramientas y su lenguaje comprende al menos 20 sonidos diferentes. Incluso se dio cuenta de que no eran vegetarianos. Una vez rescató a un chimpancé herido y lo cuidó hasta que sanó. Cuando lo devolvió a su hábitat natural, él se dio la vuelta y le dio un largo abrazo afectuoso como diciéndole gracias y adiós. Y colorín colorado, esta historia aquí se ha acabado. ¿Qué? ¿Os gustan los chimpancés? ¿Os ha recordado esta historia un poquito la de Tarzán? ¿Cómo se llama Jane, verdad? Bueno, que mañana nos vemos. Hasta mañana.